¡Suscríbete al canal! Yo solamente quería devolverte tu caja esa y decirte que no te ibas a burlar más nunca de mí. ¿Se puede saber de cuándo has caja? Un regalo es una burla, Valentina. Bueno, porque tú llenaste esa caja de bichos raros para que yo me asustara y te ríeras de mí. Así que yo quería devolverte tu caja llena de sapos y de cosas raras que le metiste adentro. ¿Sapos? ¿Tú te volviste loca? Es que yo desde que llegué a esta casa, ustedes no han hecho más que molestarme y reírse de mí. Y yo ya no lo soporto más. Conmigo te pelaste. Yo lo único que quería era pedirte disculpas y darte una bienvenida. Así que mira. Mira la cantidad de sapos y de cosas raras que te mandé. Mira. ¿Chocolates? Ay, qué susto, mamá. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? ¿Dónde está Román Fonseca? ¿Cómo que te atracaron? Sí, sí, ahorita saliendo de tu casa, Juan Ángel. Me agarraron cuatro tipos ahí. ¿Qué dijo cuatro tipos? Eran cuatro gorilas que andaban como disfrazados de fumigadores. Y bueno, me encañonaron y me quitaron la ropa todo. ¿Qué? Sí, sí. Es un truco que usan los tipos para que uno no salga corriendo a denunciar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, como te dije, mira, me quitaron el reloj, las prendas, el billete, todo. ¿Y el carro? ¿Te lo robaron también? No, no, no. El carro no. El carro no me lo robaron porque gracias a Dios el bicho ese nos hizo prender. Ah, bueno. Entonces, vente conmigo a la jefatura de policía. Vamos a poner la denuncia. No, 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 no. Ya va, Juan Ángel. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Quédate aquí cuidando de tu familia. No voy a hacer que los cuatro gorilas esos se regresen acá. Tranquilo que yo resuelvo. ¡Oja! Ay, yo no sabía que era una caja de chocolate. De verdad, te lo juro. Yo no sabía. Pues claro que son chocolates, gorda. Solamente falta que me digas que les puse adentro, yo qué sé, cianuro para envenenarte o algo así. Yo no sabía, te lo juro. No, tú no sabías nada. Tú lo que vas a hacer es abrir la boca y vas a comer. Vas a comer, vas a comer. Hasta que te pongas morada, ¿oíste? Hasta que te pongas morada y hasta que entiendas que no toda la gente que está en este mundo está para hacerte daño, gorda. ¿Me entiendes? Ya, 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 ya. Bueno, venga, te pongas para que te pongas así, gordita, ¿eh? ¿Tú crees que había necesidad de llegar a este extremo? Bueno, 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 vale. No te pongas así que te vas a atragantar a ti. A ti no es que te guste el chocolate, pues. Entonces, entonces date con furia. Date con furia porque yo, yo te los compré todos para ti. Toditos para ti, mi gordita bella. Deja de estar dándome vueltas, Ariadna. Yo sé que Román está contigo en este cuarto. Señora, yo me voy a continuar con mi trabajo, con permiso. No, mamá, te lo juro. Yo no sé dónde tú estás sacando ese disparate. Yo nada más me estaba bañando. ¿Ninfa te vio con ese descarado, Ariadna? Ay, ya sé dónde está. Está en el baño, ¿verdad? Esa es sinvergüenza. Zapa, boca sucia, calumniadora. Calumniadora. ¿Dónde lo metiste? Ay, no. Dios mío, qué horror. Mi propia madre se copió de mí. Ariadna, hazme el favor y deja las poses de niña ofendida. Y me vas diciendo ya dónde metiste a Román Fonseca. Ay, no. Ya va, un momento, señorita, un momento. Ya le dije que de aquí no se iba hasta que no se comiera toda esta caja de chocolate, ¿me oyó? Y mire que yo como malo no soy malo, ¡soy malo! No, no hay malo. Ah, bueno. Primera noticia, entonces. ¿Y quién soy yo? A ver. Mi prima quería que me quedara de un becado de chocolate. ¿Qué voy a hacer yo contigo, gorda? Mira, ¿será que alguna vez tú y yo vamos a poder ser amigos? Sí. Yo te lo prometo. Te prometo que vamos a ser amigos. Mira, para empezar esta mita te voy a invitar a dar un paseo que nunca en tu vida vas a olvidar, ¿ok? Vamos. ¿Así? Así como, pues. O sea, gorda, que ahora eres tú la de las bromitas pesadas, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿y tú? ¿Dónde están mis pantalones, Valentina? A esta casa no me vuelve. Te juro, Ariadna, Margarita, te juro. Que Román Ponceca de la puerta principal no me pasa. Y en eso está incluido tu cuarto. Eso es una injusticia, mamá. ¿Acaso te encuentraste a Román en este cuarto? No, no me lo encontré. Porque seguramente el morgarito ese tiene sus mañas. Eso es mentira. Nunca te voy a perdonar que haya dado de mí. Nunca. Nunca, venga acá y diga, repita delante de mi hija lo que usted vio en este dormitorio. Tígalo ahí. Bueno, este, yo, yo creo que, creo que vi que, bueno, digo, me pareció haber visto a, al señor Román, el novio suyo. Claro, por supuesto que Román estuvo aquí. Pero dile cuándo, dile pues. Román y yo estábamos en el jardín. Él me pidió permiso para subir y buscar unos CDs. Él subió, los agarró y se fue. Seguramente fue ahí cuando lo viste. Ah, es verdad, señora. Yo nada más dije que lo había visto. Más nada. Sí, claro. Que yo no vuelva a ver un escándalo de estos en mi casa, Ariadna. A ver cómo haces. Porque en la vida no solamente basta con ser decente. También hay que parecerlo. Sí que tú te aprovechaste de que yo estaba desmayado y me robaste los pantalones. No, no, Orestes, yo, yo sería incapaz. ¿No me vas a decir que salieron solitos corriendo? Orestes, mira, cuando yo llegué aquí tú ya estabas sin pantalones. Sí, sí, es que yo nací ayer y es que a mí me parieron por la manga de una camisa. Mira, Orestes, yo no sé qué pasa con tus pantalones. De verdad, yo no fui, tienes que creerme. Yo sí sé. Claro. Bueno, tú pensaste que como Orestes me había mandado una caja llena de sapos y de culebras, entonces yo me voy a vengar de él y le voy a robar los pantalones mientras está desmayado, ¿verdad? ¿Qué? Pues no. Fíjate que no. A mí no me da vergüenza que tú me veas desnudo. Y te lo voy a demostrar. No, no, Orestes, ¿qué vas a hacer? ¿Orestes? Ahora sí es verdad que se volvió a esta casa un infierno. Hazme el favor, Benigno, dime. ¿A qué se debe el escándalo que tenía esa mujer, la Olimpia? Lo que le voy a decir no le va a costar mucho, mía. Bueno, ese es asunto mío. Eso lo decido yo. Ahora le ordeno que me dé el parte de lo que está sucediendo, Benigno. Al parecer la señorita Ariana metió a su novio en el cuarto. Mírenla, pues. Bueno, no me sorprende nada. Es lo absoluto. No, no, que va. Esa salió igualita a su madre. La señora Olimpia. Están echando candela por la boca. Me contó Ninfa que la niña Valentina le fue a hablar y se la comió viva. Condenado reptil. Vas a tener que besar el piso por donde ha pasado Valentina. Y todos los que la humillaron la van a tener que pagar bien caro. ¡Bien caro! Benigno. Dígame, general. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No, 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 por favor, no hagas esto. Habla, jo, de gorda. ¿Tú no querías espectáculo? Toma espectáculo, pues. No, 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 por favor, no seamos locos. Mira, gordita, ¿y estás segura que no quieres verme así como... como papá Dios me trago al mundo, eh? No, 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 por favor. Ajá. Ajá, o sea que mataste al tigre y ya no le tienes miedo al cuero. Bueno, ¿no? Mucho cuidado con una broma, primita. Mira que yo también sé responder a bromas pesadas, ¿oíste? ¡Tarán, na, 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 na! Ay, Dios mío. Ay, me salvé de milagrito. Ay, lo peor es que está tan bello. Que siento que se me va el aire. El aire. El aire. El aire. Ay, Dios mío. Ay, qué lindo. ¿Quién le quitaría los pantalones? Sería el novio de Ariadna. Román Fonseca, señor agente. Ese es el nombre del muchacho que acaban de atracar. Sí, lo interceptaron cuatro individuos que se hicieron pasar por fumigadores. Yo le agradezco que mande una comisión para esta zona. Lo más pronto posible, por favor. Gracias. ¿Acaltaron a Román? Aquí, en la puerta de la casa. Le quitaron todo. Eso fue lo que me dijo. ¿Tú no sentiste nada raro? No, no. Pero fíjate que estoy pensando seriamente en soltar los perros a ver si agarran a ese abusador. Eran cuatro. ¿No escuchaste lo que dije? Y por casualidad, Román no te dijo que los ladrones le habían quitado unos discos. Por favor, Olimpia. ¿Quién va a estar pendiente de esas nimiedades? Ese muchacho estuvo a punto de perder la vida. Y todavía está en peligro de perderla si llego a descubrir que está mintiendo. ¿Cómo dices? Nada. ¡Este! Pero bueno. Oresta, ¿tú me quieres explicar qué significa esto? Lo asaltaron. Regresaron los atracadores. Deben ser los mismos que agarraron a Román. ¡Aló! ¡Policía! Señor Lorenz. Señor, disculpe, pero ya llegó la modelo que tenía citada. ¿Y qué estás esperando, Carmencita? ¿Hazla pasar? Sí. Por favor, pase. Hola, Lorenzo. ¡Loren! ¡Hola! ¿Carmencita? Cero interrupciones. No estoy para nadie. Para nadie. Sin excepción. ¿Entendido? ¿Entendido? Mi marido, por favor. El señor Lorenz. Carmen, ¿será que tengo otro marido? Por supuesto que el señor Lorenz. Mira, dile que tengo una emergencia. Bueno, señora muñeca, lo que pasa es que el señor Lorenz no está. Yo la podría ayudar en algo. Ay, difícil, Carmen. Y el celular no responde. Bueno, localízalo. Y dile que Chiquinquirá y yo estamos detenidas en la central de policía. Que venga a buscarlos porque si no vamos a terminar la noche aquí en esta cosa. Escocés, 18 años para celebrar este reencuentro. Es que tú no cambias, Lorenzo. No puedo decir lo mismo de ti porque cada día estás mejor, más bella, preciosa. Anda, pruébalo. A ver a qué te sabe. A gloria. Pienso lo mismo, ¿por qué no lo compartimos? ¿Qué te dije acerca de las interrupciones, Carmencita? Ah, disculpe, señor Lorenz. Lo que pasa es que llamó su esposa, la señora muñeca. ¿Otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Y yo le mandé el chofer para que la recogiera a ella y a mi hija en el aeropuerto. Sí, lo que pasa es que tuvieron un pequeño inconveniente y ahora están, bueno, están detenidas en la central de policía. ¿Qué? Cómo me duele el condenado chichón. La prima tiene una puntería del carajo. Tremendo trancazo que me dio. Definitivamente la prima se las trae. Tiene buena puntería. Yo también le eché su buen susto. Casi se le va el aire a la pobre cuando pensó que me iba a quitar toda la ropa. Bueno, ya va, ya va. Y si no fue... Si definitivamente no fue ella la que me quitó los pantalones, ¿quién fue? Supuestamente acaban de atracar a mi hijo Orestes en los predios de esta casa. Y estos inútiles no se dieron cuenta. ¿Pero los guardias aseguran que no han visto nada anormal? Son unos ineptos. Sácalos de aquí. Sácalos antes de que pierda la paciencia. Limpia, limpia. Contrólate. No, Juan Ángel. Yo tengo que hablar con mi hijo Orestes. Y preguntarle qué fue lo que pasó. Porque a mí ese cuéntico del atraco no me cuadra. No me cuadra. Mi hija, tranquila. Por favor. Ay, disculpen. ¿Ah? Perdón. No sabía que estaban aquí. No, no te preocupes, mi amor. Esta también es tu casa. Pasa, pasa, pasa. No, por supuesto. Pasa, mi hija, ven. Y si algo tenemos en esta familia es que hasta las desgracias las sabemos compartir. Mira, niña, limpiate un poco y hazme el favor y controlas ese apetito. Porque si sigues comiendo chocolates, un día de estos no vas a entrar por esa puerta. Olimpia. Olimpia. Vuelve acá inmediatamente. Vuelve acá inmediatamente. Olimpia. Es un troglodita, mano. Es que parece un hombre de las cavernas. No, y eso no es todo. Es que parece que hubiese sacado el título de policía en una lata de cerveza. Ay, pero niña, ¿qué dices? Mira, ese hombre es casi todo un héroe. ¿Tú no viste cómo se la ingenió para atrapar a ese delincuente? Yo me sentía que estaba viendo una película. Ay, y eso que te perdiste cuando me estaba torturando en el baño, ma. Bueno, pero seguramente eso pasó, chiquinquirada, porque tú no pusiste de tu parte. Ah, gracias, mami, gracias. Acabas de levantarme la autoestima. ¿Tú no te das cuenta que por culpa de ese mono con pistola yo no he podido ver a mi Orestes? Bueno, llámala por el celular. ¿Tú crees que yo le voy a decir a mi novio que estoy presa, mami? Sí, nos trajeron aquí para declarar. Ya lo hicimos y de un momento a otro nos vamos a ir de aquí. Ay, yo paso una hora más en este lugar y me muero. Párate, señor. ¡Papi! Viniste, viniste a buscarnos, te adoro. Ya, 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 mamita, ya estoy aquí. Es que tenía una reunión fuera de la oficina, pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Ay, es una larga historia, mi amor. Papi, larga y fastidiosa. Ahora lo más importante es que te plantes delante de todos esos policías de mala muerte y les ordenes que no dejes salir de esta cocinga ya. Ay, Orestes, mi amor, pero, pero ¿quién te hizo eso? Tú tienes que decirme quiénes eran esos tipos. Algunos tipos, mamá, ya te dije. Fue un accidente, me caí en el jardín. ¿Un accidente? ¿Y entraste casi desnudo a la casa? Bueno, eso fue lo primero que se me ocurrió porque la ropa quedó toda encharcada de la caída y, bueno, no te quería manchar la casa. Ajá. Yo lo sabía. Yo sabía que lo de los ladrones era mentira. Es que Román Fonseca me las va a pagar. Pero, ¿qué pasó con Román? Creo que estaban en el cuarto de tu hermana y se las arregló para salir sin que lo viera. Pero tranquilo, que yo a él le voy a enseñar a respetar. Ay, Román. Así que fuiste tú el que me quitó los pantalones. Esta me la vas a pagar, ¿oíste? Por tu culpa volví a meter la pata con la gorda. Lamento mucho no haberte recibido como realmente te lo mereces, hijita. No, no se preocupe, tío. Yo entiendo. Siéntate. Siéntate. Gracias. Igualmente, yo no me siento satisfecho porque tú eres la hija de mi difunto hermano. Y mi deber es protegerte y velar que te sientas bien. Gracias. Disculpa, Olimpia. Tiene un carácter muy difícil a veces. No, 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 tío. No se sienta mal por eso. A lo mejor es como usted dice y, pues, yo llegué en un mal momento. No. Eres igual de noble que tu madre. Eva era un ser muy especial. Mi mamá para mí era maravillosa. Yo todavía no puedo creer que mi mamita se me... Vamos, vamos. No te pongas así. Que Eva se haya ido no quiere decir que te vas a quedar sola. Estamos nosotros. Aquí en esta casa no te va a pasar nada. No te va a faltar nada, hijita. No te preocupes. Es más, déjame decirte, voy a hablar con los abogados de la familia. Para que preparen eso, lo de tu herencia. Bueno, yo le agradezco mucho, tío, pero... De verdad, yo en este momento no estoy como para pensar en plata. ¿Sabe? Más bien, yo pienso que yo debía haberme ido a casa de mi tía Zazá. No, señor. Tu lugar es la casa de tu padre. Además, hijita, eso no quiere decir que no la vas a volver a ver. La puedes visitar cuando tú quieras. O si prefieres, la traes aquí a la casa. Vamos. Tus órdenes han sido cumplidas, Olimpia. No me digas qué es lo que yo estoy pensando. Ahí lo tienes. Papel sobre papel. Todos los certificados de ahorro de Eva son tuyos. No, no lo puedo creer. Negro, y las deudas. Las deudas que te pediste me consiguieras están aquí. Las tienes a montones. Eva se dedicó a destifarrar su dinero durante los cuatro años siguientes a la muerte de Luis Felipe. Casinos, hoteles, fiestas, viajes. No, no, no. No, negro, negro. Eres una maravilla. Eres una maravilla. Es que no existe oro, no. No hay oro en el mundo que pueda pagar los favores que tú me has hecho. Ni me interesa, Olimpia. Tú sabes que a mí no me mueve el oro. No, y eso es algo bien raro, ¿sabes? Yo creo que en el fondo tú sigues siendo aquel marinero que no tocaba el oro de su capitán. No hablemos del pasado, Olimpia. Tú siempre lo has dicho. No hablemos del pasado. Por supuesto, Roque. Tú sabes perfectamente que yo, más que nadie, he luchado a muerte por enterrarlo. Renuncié a todo lo vivido, a todo lo pasado, cuando llegué a esta familia. Gracias a ti me convertí una reina. Y nunca, nunca me voy a olvidar que todo lo que tengo, te lo dejo a ti. ¿Qué quieres, comadre? ¿Y su hermana Eva, que Dios la tenga su santa gloria, no dejó nada por ahí? Ay, creo que sí, comadre. Dejó mucho dolor y un gran vacío en el alma. Ay, no, comadre. Yo me refiero a que si no dejó nada por ahí en el mundo. Ah, Valentina, mi única sobrina. Claro que con lo rellenita que estaba, vale por cuatro. Es que yo todavía no me explico, Dios mío, cómo hizo esa niña para ponerse tan gordita. Ay, no, comadre, usted no me está entendiendo aquí. Yo me refiero a que si no dejó algo por ahí, un dinerito, una herencia. No, no, qué va, nada que ver. Mi hermana Eva y yo siempre hemos tenido mucho talento, eso sí, pero poca plata. Ay, Sansá, por Dios. Su hermana estuvo casada con un hombre de mucha plata, ¿no? Además, me imagino que debe tener algo por ahí escondido, ¿cierto? Cierto, cierto, comadre, Consulito tiene razón. El finado Luis Felipe Villanueva tenía el real parejo y segurito que antes de irse por el otro mundo le dejó unos churupitos a Eva. Y esa herencia le pertenece a Valentina, ¿o no? Esa mujer es el demonio, Valentina. La mala hierba que se apoderó de esta casa para llevar el mal a la familia. Bueno, tío, o sea, tampoco exagere, ¿no? Está bien que doña Olimpe tenga mal carácter, pero... No me contradigas, niña, no me contradigas, que yo a esa truquera la conozco perfectamente bien. Yo sé que va a tratar de sacarte de aquí, de esta casa, viva o muerta. Ay, no, tampoco me digas eso, no. Tienes que andar con ojos en la espalda, estar muy atenta a los peligros que te acechan, mirar por donde caminas, escuchar las palabras que arrastra el viento, porque la trampa puede salir de cualquier lado. Ay, Diosito, yo no puedo creer lo que me está diciendo. ¿Será verdad que está loco? Oye, tú me estás atendiendo, criatura. Claro, tío, claro que sí. Pero, ¿sabe qué? Yo pienso que usted también debería cuidarse un poquito. ¿A usted no le gustaría que yo un día lo saque a pasear al jardín para... No, 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 nunca, nunca. Nunca mientras esa serpiente se siga arrastrando por esta casa. Claro que saldré alguna vez. Pero ese día será cuando esa mujer se haya ido de aquí para no volver nunca. ¡Jamás! Tío, y una cosa, ¿por qué usted está tan seguro que doña Olimpia me odia tanto si yo en realidad no le he hecho nada? Tú le has hecho lo peor, porque tú eres la heredera principal de esta familia. Sus hijos van a cobrar una fortuna dividida, pero en cambio tú, como hija única, vas a recibir todos los bienes que te dejaron tus padres. Ay, pero ella dice que mi mamá lo único que dejó aquí fueron deudas. No, 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 esas son mentiras, mentiras. Tu mamá era una gran dama, una mujer digna de llevar el apellido Villanueva. Ay, sí, tan bonita mi mami. Pobrecita. Apenas y le dio tiempo de llegar a mi graduación y darme este regalo. ¡Ay, mi prendedor! ¡Ay, tío, perdí mi prendedor! Yo tengo que averiguar de dónde salió este prendedor. ¿Quién es? Estoy seguro que el negro no me dijo toda la verdad. ¡Epa, este! ¡Epa! ¿Qué? ¿Preparando todo para entrar a la universidad? No, no hace falta. Mamá y papá ya se encargaron de eso. ¿Te acuerdas de mis libros? Sí, te los puedo llevar. Espera un momento, ¿qué? Espera, te quiero preguntar algo. ¿Tú qué pensarías si... O sea, si alguien te cuenta una historia fantástica y un día encuentras un objeto de esa historia? Pero algo como qué. Algo como... No sé, si yo te echo el cuento de Aladino. Y vas caminando por la calle un día y... ¡Pum! Te encuentras con una lámpara. Tan real, tan real, que si la frotas, sale genio y todo. Bueno, muy fácil. Eso quiere decir que la historia es verdad. Ahí tienes, negro. Tú sí sabes de dónde viene ese prendedor. ¡El lirio de plata! Caramba, no me digas que tu madre todavía lo conservaba. Sí, se lo regaló papá y ella lo guardó para dármelo a mí. No, ya lo sé, ya lo sé. Ese fue el obsequio que le hizo mi hermano primo Villanueva a tu madre el día que se casó con su hijo Luis Felipe. Bueno, pero yo nunca recuerdo haberlo visto mamá usándolo. No, 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 ella no usaba prendas, no, no. Pero esa joya, esa joya tiene una historia muy especial. Ya lo sé, tío, ya lo sé. Porque se lo regaló mi abuelo. Cónchale, ya veo que él la apreciaba mucho, ¿no? Sí, ya sé. Pero a tu abuelo se lo regaló un hombre llamado José Manuel Sevilla. Sí, era un lobo de mar que tenía negocios con mi hermano primo Villanueva. Cónchale, ve, ve con la tremenda historia que tiene ese prendedor y mi mamá que lo guardó durante tantísimos años para dármelo y yo de bruta que lo vengo a perder así como si nada. Ay, tío, yo tengo que encontrarlo. El lirio de plata tiene, es que tiene que aparecer. Esa casa está llena de misterio, comadre. Eva me contaba unas cosas y yo veía otra cuando iba a visitarla. Ay, eso no importa, comadre. Usted lo único que va a aclarar es el asunto de los reales, más nada. Buenas noches, familia. Buenas. Dios, beso, mi César. ¿Qué es lo mío? Pa' delante, mi corazón. Aquí nos tiene a todos para echarle pichón a lo que sea. Hola, papi, bendición. Dios te bendiga, pelado. Hola, mi puchipuchi, ¿cómo está? A ver, ¿cómo le fue la venta hoy? Flojo, flojo. Ay, ¿cómo así? Este no tiene real. Ay, bueno, vamos, vamos. Dejen de hablar y vamos a comer, que esto está divino y está fría. Yo voy a lavarme la mano, oye, vengo. ¿Cómo se sentirá mi pobre gordo en aquel casero? ¿Será que ya le habrán servido algo para comer? Ay, madrina, quédese tranquila. Ella debe estar allá atragantada con tanto manjar. Doña Elena, ¿tiene por ahí una pastilla para el dolor de cabeza? Sí, cómo no, después ya te la busco. Ay, pero qué chichón grande que tiene. Por culpa de Ariadna. Se puso a mojar a Valentina, entonces yo salí a comprar una caja de chocolates para que no se sintiera mal y ella me la puso de sombrero. Bueno, cada quien tiene lo que se merece. Ajá. ¿Pay de limón? Ay, Ariadna. A ti te fascina el pay de limón. Pregúntale, papi, pregúntale cómo me trataron. Esos policías me trataron a mí como si yo fuera una delincuente. Ay, pero qué exagerada, por Dios. Ah, déjala tranquila. No ves que está nerviosa, ya. Sí, justamente por su falta de control es que estamos aquí. Ya, mi amiguita, ya vas a salir de aquí. Pero eso sí, mi amorcito, tienes que tener paciencia, ¿sí? Papi, ¿cómo tú me vas a decir, mi amorcito lindo y bello? ¿Tú no ves que estoy horrenda? Mira, mírame, mírame las medias, mírame el peinado, mírame el maquillaje, se me corrió todo. Qué horror, chico. Es que no me hace falta tener un espejo, papi, para saber que debo parecer un espanto. Cónchale, es que esos policías son tan desconsiderados que no me han dejado ni siquiera lavarme la cara. ¿Qué tal? Mi amor, ten paciencia. Hazle caso a tu papi. En cuanto te traen la declaración, la firmas, nos vamos de aquí. Derechito en la casa de mi oreja. Hermana, sí. Bueno, porque, pensándolo bien, ya esto me está pareciendo una separación. La ciudadana, chiquiquiralores, por favor, acompáñame, que el inspector Carreño la está esperando para firmar su declaración. Por supuesto que voy a firmar. Y no solo la declaración, sino el fin de sus días en este cuerpo policial. Ajá, un prendedor de una florecita. Sí, bueno, un lirio de plata. Es que lo extravía y ni siquiera me di cuenta cuándo. Es que mi mamá me lo regaló y es muy importante. Ay, ni hablar. Entonces eso debe ser más que sagrado. No te preocupes, yo te lo busco. Pero será después de que le lleve la comida general segundo. Mira que si me tardo dos minutos, olvídate que no se la come. Ok, está bien. Pero tú me avisas cualquier cosa, ¿sí? Sí, sí. Yo mientras tanto le voy a pedir a Oresta a ver si él me ayudó a buscarlo. ¿Tú no sabes dónde está él? Claro, andaba por la cocina. Estaba pidiendo pastillas por el dolor de cabeza. Es que tremendo golpe que le hiciste, Valentina. Ay, púchale, pobrecito. Yo voy a tener que hacer algo para aliviarle ese dolor porque si no me voy a morir de la culpa. ¿Pero qué? Qué desperdicio, mi amor. La verdad es que yo a ti nunca te voy a entender. Con esa cara y ese cuerpo que tienes deberías de tener por lo menos una fila de hombres esperando. Pero tú prefieres vivir metida en los libros y con ese gato tan horrendo. Ay, hermanita. ¿Hasta cuándo te van a dar esos achaques de vieja histérica? ¿O será que mi mamá tiene razón? ¿Tú lo que estás es loca? Con permiso, señorita Ariadna. Es que su hermano Oresta me mandó a buscarla que la está esperando en la cocina. ¿A mí? Que será lo que quiere mi hermanito. Ahora soy yo la que te sirve un trago negro. Te lo ganaste por el buen resultado de tus mallas. Tú sabes que siempre podrás contar conmigo, Olimpia. Bueno, y eso es lo que estamos celebrando. Que todos mis buenos ratos te los debo a ti. Hoy he tenido un día de perros. Nada que no puedas resolver. Tú siempre has podido con todo. Ay, no, 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 no. Creo que estoy necesitando un aire fresco. Olimpia, cuidado que ya sé por dónde vienes. Ay, negro, tengo unas ganas que me muero. Pero ya van tres veces este mes. Puede ser peligroso. Ay, por favor, Roque, por favor. ¿Quién dijo miedo? Anda, anda, anda. Prepárame esas góticas milagrosas que ya tú sabes. Porque esta noche regresa la reina. Bueno, hermanita, si es verdad que te gustan las bromas, con esta te vas a morir de risa. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡Ay, viejo! ¡Toma! ¡Tómame la de mía! Mientras que mis manos quieren conocerte bien. Para ti, para ti. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Firma aquí tu declaración y después te puedes largar. ¡Bruto! ¿No tenías que tirármela? Y por supuesto que sí me voy a ir de esta mazmorra. Pero ni creas que te voy a dejar tranquilo. Policía de mala muerte. Ah, no, chica, pero yo no sabía que te había resultado tan irresistible que quiero mi número de teléfono. Lo que quiero es denunciarte por animal. Por patán. Por abuso de autoridad. El problema, mi reina, es que estamos en la semana de la brutalidad policial. Y tú te sacaste el numerito ganado. ¡Ríete! ¡Ríete! Que cuando mi papá hable con su amigo el ministro se te va a borrar la sonrisita de la cara, mijo. Mira, maniquín. ¿Tú tenés idea cuántos hitos de papá me amenaza con echarle el cuento al ministro? Si me quieres asustar, vas a tener que ponerte creativa. ¿Entendiste? Pues tú no sabes en lo que yo soy capaz. Y no solo porque tengo muchísimo dinero, sino porque soy una mujer famosa. ¿O es que acaso tú no lees las leoritas? ¡Señorita! Debería ir a que la retrataran con esa ropa. Que se parezca a Gloria Trevi después de la quemazón. ¡Gorila! El pata en el suelo ese tiene razón. ¡Ay, Dios mío! Estoy como para pedir limón en la Plaza Altamira. ¡Qué horror! Niña, ¿a ti cómo que te agarraron de coleto? ¡La Chiqui Lorenz! ¡Ay, mi modelo favorita! ¡Ay, Dios mío! 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 No, 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 eso sería lo último que yo haría a mi gorda bella. O sea, yo no me quería vengar de nadie. Mejor dicho, sí me quería vengar, pero no de ti. O mejor dicho, tú no tenías por qué entrar por esa puerta. Porque ahora sí es verdad que puse la torta. ¡Claro! Y la pusiste justo en mi cama. Bueno, ya va, pero no empieces a llorar, mi vida. Yo de verdad que te ayudo a limpiar todo esto. Mira, dame tus lentes para limpiarlo y así, y así, y así ves, ves, ves. No llores más, mi amor. Esto fue, esto fue una, toma, esto fue una confusión, más que una confusión. ¡Ya, por favor, no me vuelvas a tocar así! ¿Tocarla cómo? ¡Oreste, le pegaste un tortazo a la gorda! ¡Qué desastre! ¡Cállate la boca, Diana, cállate la boca! Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. ¿Qué? ¡Aleluya! El lirio de plata. Tenía tanto tiempo sin ver uno. Tanto tiempo. Mi capitán. Lo siento, Orestes. Pero esto no te pertenece. Y además podría meterte en problemas. No sé si es conveniente que Olimpia se entere de esto, porque podría sentirse amenazada. El pasado es algo que no debe volver. Ay, prima, dime una cosa. ¿Tú naciste así de gafas o hiciste un cursito por correspondencia? Bueno, ya está bien, te fuiste a la cocina, pues. ¡Vamos! Ay, ¿por qué? Tú no me mandaste a llamar con Nereida para que viera a la gorda pastelada. ¿Qué? No, mamá, Lentina. Yo no la mandé a llamar por eso. Ya cállate, Orestes. No me tienes que explicar nada. Es que tú eres igual que tu hermanita. Mucha palabrita bonita por delante y a la final siempre se quiere burlar de mí. Lentina, escúchame, por lo que haces. ¡Cállate! Ay, no, no, qué bueno te quedó hermanito. A mí no me parece chistoso, ¿oíste? Ay, a mí me resulta comiquísimo. Ay, no. Está bien. Vamos a ver si esto también te resulta comiquísimo. ¡Orestes! Tienes razón. Ahora, ahora que lo pienso, la verdad es que... que es comiquísimo. Ajá. No, no. ¡No! ¡Ya! Valentina está viviendo con nosotros en nuestra casa, como debe ser. Es su casa, Juan Ángel. No podemos olvidar que Valentina es la legítima dueña de la casa Villanueva. No lo he olvidado, tía. Cuando Valentina cumpla 18 años, ella podrá disponer de su casa, como manda la ley. Yo estoy muy preocupada. Es que no podía creerlo cuando llamé al colegio de Valentina y me dieron la noticia. Yo no quise llamarte, sabía que eso te iba a impresionar. Tienes que protegerla. Cuidar de que no le falte nada. No te preocupes, tía. Valentina va a vivir a nuestro lado, que somos su familia. Me tranquilizan tus palabras. Y bien, dile que la llamaré para poder hablar con ella. Como tú quieras. Hasta luego. Quería saber cómo se encuentra Valentina. Por favor, qué pregunta. ¿Cómo se va a encontrar esa niña en esta casa divinamente, Juan Ángel? Ay, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué, cólchale? ¿Por qué desempeñan en burlarse de mí? Es que yo no, es que yo no sé qué fue lo que le hice para que me despreciaran tanto. Tú eres el chico, tú. Tú, cólchale, que yo pensaba que tú eras diferente. Yo pensaba que tú eras mi amigo. No es que me moleste la presencia de esa niña en esta casa, no. Lo que me revienta es que tu tía Celeste ponga en tus manos la responsabilidad de cuidarla. Por favor, Olimpia, yo lo hago por la memoria de mi hermano Luis Felipe. Es mi sobrina. Además, acaba de perder a su madre trágicamente. Nos necesita, somos su sangre. Perdón. A mí no se me parecen nada a los Villanueva. Será la familia de su madre que salió. Además, Juan Ángel, ¿tú crees que esa niña pegue en este ambiente? Por favor, si es que hasta con los muebles desentona. Si te refieres a su físico, eso no tiene nada que ver. Claro que sí. Cometiste un grave error al no entregársela a la loca de su tía. Yo creo que ella se sentiría más a gusto en ese ambiente estrafalario y marginal. Olimpia. Zazá no es ninguna loca. Papá, tiene razón. Ella solo es una mujer que se muestra como es. Ahora tú también vas a defenderla. Pero bueno, ¿será que los hombres de esta casa se me están volteando? Nadie se te está volteando, mamá. Pero tienes la manía de reglarle la vida a todo el mundo. ¿No te parece que la propia Valentina es quien tiene que decidir si vive en esta casa o en otra? ¿Y quién te dijo a ti que opinaras? Yo que soy su padre, vamos a poner orden en esta casa. Valentina es mi sobrina y se queda aquí. Y todo el mundo, escúcheme bien, todo el mundo la tiene que tratar como ella se merece. Bueno, Rocha. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué me vas a creer? ¿Qué me vas a creer? Aunque se lo explique una y mil veces, no me vas a creer. ¿Qué me pasa, campeón? Porque está pasando una calentera, por lo que veo. No es el tamaño de esta casa, venino. ¿Y ese chichonzazo? Este chichón, tu niña Valentina, le regalé unos chocolates y decidió lanzármelo del balcón con caja y todo. ¡Ay, Dios mío! La perro. ¿Por qué esa niña sacó el carácter de los Villanuevos? ¿Dónde vayas? No pegó una, viejo. No pegó una con Valentina. Imagínate que hoy le tendré una trampa adriana para cobrarle todas las que le he hecho a la gorda. ¿Adivina quién cayó? Ya, ya, no me diga nada. Valentina, es que usted está asalado de verdad, campeón. Así es. Y Valentina está furiosa conmigo. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer para que me crea. Para que crea que yo soy su amigo. Quiero que le regale una rosa. ¿Te parece? Sí. Mire, mijo, desde que el mundo es común, no hay mujer que se resista al encanto de una rosa. Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la piel